Cada 5 de mayo celebramos el Día Mundial de Higiene de Manos. Sabemos que hasta el 80% de las infecciones pueden transmitirse por nuestras manos. Es nuestra responsabilidad prestar una atención limpia. Podemos disminuir las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria haciendo higiene de manos y teniendo en cuenta otra serie de aspectos que la condicionan como es el uso de avalorio, la uña larga o postiza y el pelo largo no recogido. Queremos hacer especial hincapié en los elementos de trabajo como son los estetoscopios y en otros que compartimos todos. Teclado de ordenador, pomo de puerta, display de equipo y que tocamos frecuentemente con nuestras manos. Cuando la mano toca, siempre deja parte de la flora comensal que lleva y recoge gérmenes que están en la superficie si esta no está desinfectada. Hemos querido hacer visibles los gérmenes que trasladamos y depositamos con nuestras manos tomando muestras de cultivo de objetos y superficie y manos en nuestro centro. Y este es el resultado. Entre todos podemos contribuir a la disminución de la gira en nuestro centro. Salva vida, lava tus manos.